Hola, mi nombre es Rafael Hendojosa, directora del Family and Community Engagement del PTA del estado de Illinois. Se han preguntado el impacto de los diálogos constructivos en su escuela o comunidad. El PTA Nacional tiene un programa que permite crear una alianza entre su PTA, la comunidad y su escuela para asegurar el éxito de los estudiantes. Este programa se llama Escuela de Excelencia. Este fue creado para reconocer los programas que apoyan y celebran la alianza entre los PTAs locales y las escuelas para enriquecer la experiencia educativa y bienestar de los estudiantes. Al inscribirse a este programa, su PTA y los administradores de la escuela hacen un compromiso durante el año en el que identifican e implementan un plan de mejora basados en los estándares del PTA Nacional referente a la alianza entre familias y escuelas, así como los compromisos de transformación familiar. El proceso consiste en contestar 20 preguntas sencillas. Estas respuestas se tabularán y determinarán objetivos para trabajar. Al completar su registro, su PTA recibirá los pasos que se sugieren para alcanzar el camino a la excelencia o podrá crear sus propias estrategias. En la primavera, contestarán un cuestionario y registro final. Una vez concluido el proceso, el PTA Nacional revisará y seleccionará a aquellos que hayan alcanzado el reconocimiento como escuela de excelencia. Imaginen a los administradores de su escuela, miembros del PTA, los estudiantes, las familias y todos los miembros de su comunidad colocando su galardón para que todos se sientan orgullosos de su logro. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de octubre del 2021 en pta.org-excellence. Hagamos un compromiso de excelencia inscribiéndose hoy. Gracias.